El Instituto Nacional Electoral modificó los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones que presenten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones, con el objetivo de promover la participación de grupos históricamente discriminados. El proceso electoral del 2020-2021 contará con cinco medidas afirmativas para incluir a las personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, personas de la diversidad sexual y personas mexicanas migrantes. Las medidas afirmativas respecto a las candidaturas quedaron de esta manera. Personas indígenas, 21 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. Personas con discapacidad, 6 de mayoría relativa y 2 de representación proporcional. Personas afromexicanas, 3 de mayoría relativa y 1 de representación proporcional. Personas de la diversidad sexual, 2 de mayoría relativa y 1 de representación proporcional. Personas mexicanas migrantes, 5 fórmulas de representación proporcional. Todas las candidaturas deben respetar el principio de paridad y son un piso común, pues los partidos políticos nacionales y coaliciones pueden promover más candidaturas, pero no menos.